En la siguiente nota nos ponemos el equipo, porque se viene una clase polenta polenta que la presentamos desde Almendra Fitness. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a Almendra Fitness. Hoy vamos a mostrar una clase intensa, una clase que se llama Muévete. Es un programa de descenso de peso con una excelente profesora que es Marita Díaz, que las hace transpirar y mucho. ¿Cómo es Muévete, Marita? ¿Qué tal, cómo estás? Muévete, trabajamos diferentes actividades. Hoy lo que vamos a mostrar es el programa de X55, que se trabaja con step. Trabajamos toda la parte inferior y la parte de arriba también, así que trabajamos a full todo el cuerpo. ¿Cuáles son las bondades de esta clase? X55 te sirve para tonificar, para descenso de peso y obviamente que las chicas quieren tener pierna, glúteos, así que tonificar al cuerpo a full. Hace algunos programas decían que los cuerpos del verano se entrenan en invierno. Exactamente, es así. Acá estamos, así que los esperamos. ¿Días y horarios? Lunes a viernes a las 18 horas. Los días, lunes, miércoles y viernes a las 19 horas. Tengo muchos horarios, por eso me confundo. Martes y jueves 19 y 30. Lunes, miércoles y viernes 20 y 30 horas. ¿Qué mostramos la próxima semana? Bueno, vamos a seguir mostrando todas las actividades que tiene Almendras Fitness, como ya saben es un abanico de sensaciones. Vamos a seguir mostrando un poquito de lo que es Top Ride, Spinning, la parte de ciclismo de interior para nosotros. También vamos a mostrar un poco de pilates, van a ver un poquito la clase de zumba también. Y así vamos a ir mostrando todo lo que tiene Almendras Fitness para ofrecer, que ya saben que es para todo público, para todas las edades. Todas las actividades están adaptadas a todo público. ¡Gracias!